... ... ... ... Hemos adoptado una posición de mantener el orden público, o sea, aquí en la provincia de Duarte y en la provincia de Hermanas Mirarán, donde existe un llamado a movilización de protesta por parte de organizaciones de tanto populares como de la otra naturaleza. Nosotros mantenemos la firme posición de cumplir con el mandato constitucional establecido en el artículo 255 que establece que nuestra misión es salvaguardar la seguridad ciudadana, prevenir y controlar la comisión de hechos delictivos, investigar las situaciones penales bajo la dirección legal de una autoridad competente, mantener el orden público garantizando el libre ejercicio de las personas y la convivencia pacífica de acuerdo a la constitución y las leyes. En tal sentido, los agentes han sido orientados, entrenados, direccionados para que no permitan bajo ninguna circunstancia alteraciones del orden público, ni mucho menos acciones delictivas en contra de ciudadanos que salgan a las calles a realizar cualquier actividad, personal o comercial. ¿Cuántos agentes están apostados que aquí en San Francisco? Nosotros tenemos la cantidad suficiente para garantizar el orden público. Hemos pedido un refuerzo de un personal especializado hacia San Flamengo, de personal vestido de civil y personal que está entrenado para este tipo de eventos, deciden contrarrestar las manifestaciones, que son personal que se sabe manejar. La policía no es parte de la violencia, sin embargo, nosotros vamos a controlar que haya violencia en contra de ciudadanos. General, se produjeron varios robos anoche y asaltos, como se acostumbra en las huelgas. Además de esto, el fiscal ha dicho que serán sometidas las personas que realicen este tipo de actos de quema de neumáticos. ¿Serán apresadas esas personas? Hay varias personas detenidas. Y en cuanto a los órganos de asaltos, no te lo informen, porque precisamente ante la información que se maneja de que previo a un movimiento de esta naturaleza, delincuentes aprovechan ese escenario para producir ese tipo de eventos, se dispuso un dispositivo muy especial compuesto por la unidad especializada, los límites y el personal de investigaciones, y no tengo informaciones de esos atractos. Lo que intentaron hacerlo, están presos. Están presos, porque nosotros, reitero, dentro de la misión constitucional establece prevenir y controlar la Comisión de Hechos Delictivos. En la mañana de hoy, Fuerza y Dunjo. ¡Gracias!